¿Qué onda tigres? Un nuevo video. Me venían pidiendo este video a lo loco, me lo pidieron por YouTube, me lo pidieron por Instagram, me lo pidieron por Anyfans. Nada, fuera de todo, me lo pidieron un montón y quería hacerlo para que ustedes puedan empezar a entender cómo encaminarse en el tema de armarse su propio plan alimentario para cumplir sus objetivos. Voy a tratar de no pasar nada por alto, pero igualmente quería hacerlo bastante rápido y conciso para no dar demasiadas vueltas porque siempre hablo muchísimo de algo que no tendría que hablar tanto. Y el video se hace de media hora así que lo voy a hacer bien cortito ahí al pie. Cualquier duda que tengan de absolutamente cualquier cosa me la pueden dejar en los comentarios o me pueden mandar un mensaje directo por Instagram. Que ahí soy bastante activo y trato de responder siempre y lo antes posible. Si son nuevos en el canal, suscríbanse, subo contenido fitness, subo vlogs, subo un montón de cosas y también algunos videos informativos como este. Dentro de poquito también voy a estar subiendo un video en mi dieta de volumen que ya hace un año más o menos que estoy en volumen así que voy a mostrar todo actualizado lo que vengo haciendo. Porque hay un video que hice de mi dieta de volumen completo pero que pasa un montón. Así que voy a hacer un video nuevo que seguro que lo suba después de este mostrando absolutamente todas mis comidas, mi suplementación y todo lo que hago. Así que si les interesa, suscríbanse, activen la campanita y estén atentos para no perderse ese video que va a estar muy violado. Vamos con la intro y empezamos con el video. Bueno, ahora sí, vamos a ir paso por paso y como dije voy a tratar de hacer todo bastante conciso y simple. Voy a explicarles todos los pasos y al final les voy a dar algunos tips y algunas cositas para que tengan en cuenta. El primer paso es contar las calorías. Dentro de las calorías lo primero que tenemos que calcular es nuestro metabolismo basal que es nuestro gasto en reposo. Para calcular esto se utilizan fórmulas que las más conocidas son las de Harry's Benedict, la de Fahoms que bueno se las voy a dejar por acá. Usen esas para no complicarse, hay un montón más si quieren averiguar pero esas son las más conocidas y las que más se usan. Una vez que tenemos nuestro metabolismo basal lo que tenemos que hacer es multiplicar este número por un factor de actividad física que también se los voy a dejar por acá en pantalla. Que este factor de actividad física es el de la fórmula de Harry's Benedict. No sé si el de la Fahoms tiene otro pero yo siempre uso este. Se fijan el nivel de actividad física que tienen y multiplican las calorías que les dio el metabolismo basal por este numerito y listo. Eso les va a dar su gasto energético total del día contando su actividad física. Una vez que tenemos esto tenemos que plantear nuestro objetivo. Si nosotros queremos mantener tenemos que comer exactamente esa cantidad de calorías. Si nosotros queremos subir de peso comer entre 300 y 500 calorías más. Y si queremos bajar de peso tenemos que comer entre 300 y 500 calorías menos. Por ejemplo si nuestro gasto energético diario nos da 2000 calorías. Si queremos subir de peso tenemos que estar comiendo más o menos 2500 y si queremos bajar 1500. El segundo paso es distribuir los macronutrientes. Para distribuir los macronutrientes lo primero que tenemos que calcular es la proteína. La proteína que consumamos va a depender de nuestro tipo de actividad física y el deporte que hagamos. Si nosotros queremos simplemente estar saludables, movernos un poco con comer más o menos 1.5 gramos por kilo de peso vamos a estar bien. Si hacemos un deporte más mixto tipo fútbol que tiene un poco de aeróbico pero también tiene algo de potencia tenemos que consumir más o menos entre 1.6 a 1.8 gramos por kilo de peso. Si hacemos un deporte ya de musculación o crossfit que está muy involucrada en la masa muscular tenemos que consumir entre 1.8 a 2.5 gramos por kilo de peso. Y en casos muy específicos de powerlifters que entrenan con mucho nivel etcétera se podría llegar a consumir alrededor de 3 gramos o incluso más. Pero eso ya es muy específico y no se lo recomienda a nadie en particular. Elegís tu cantidad de gramos de proteína y lo multiplicás por tu peso. Yo por ejemplo peso alrededor de 80 kilos y por mi deporte que es musculación tengo que consumir más o menos 2 gramos de proteína por kilo de peso. Entonces tengo que consumir 160 gramos de proteína diarios. Una vez que tenemos la cantidad de proteínas lo que tenemos que calcular es la cantidad de grasas. Las grasas van a ir desde 0.5 gramos por kilo de peso a 1.5 gramos por kilo de peso para hombres y para mujeres arranca desde 0.7 gramos por kilo de peso hasta 1.5 gramos. Una vez que tenemos la proteína y las grasas tenemos que calcular los carbohidratos. Pero para calcular los carbohidratos tenemos que tener en cuenta algo que se llama el factor de Add Water. Este factor nos indica que cada gramo de proteína equivale a 4 calorías. Cada gramo de grasas equivale a 9 calorías y cada gramo de carbohidratos equivale a 4 calorías. En realidad son kilocalorías pero se les dice calorías así en general. Ahora que sabemos lo de este factor lo que tenemos que hacer es multiplicar los gramos de proteína que tenemos por la cantidad de calorías totales que nos va a dar. Lo mismo con las grasas. Por ejemplo mis gramos de proteína diarios que son 160 si los multiplicamos por 4 nos van a dar 640 calorías. Yo las grasas actualmente las estoy consumiendo en 1.2 gramos que son alrededor de 96 gramos de grasas. Que si los multiplicamos por 9 nos da que son exactamente 864 calorías diarias. Una vez que sabemos cuántas calorías provienen de las grasas y de las proteínas tenemos que restar estas calorías a nuestras calorías diarias. Vamos a suponer que yo consumo en el día 3000 calorías. De mis 3000 calorías diarias restamos las 864 calorías provenientes de las grasas y las 640 calorías provenientes de las proteínas. Eso nos da un total de 1500 calorías que las tenemos que dividir por 4 y eso nos va a dar la cantidad de gramos de carbohidratos que tenemos que consumir. En mi caso serían 375 gramos de carbohidratos. Algo que me olvidé de decirles de las grasas y de las proteínas que tienen que tener en cuenta es que si ustedes hacen musculación las grasas obviamente van a bajar si nosotros estamos haciendo una definición y van a subir si nosotros estamos haciendo un volumen. Pero con las proteínas es al revés. Si nosotros estamos haciendo una definición conviene tirarlas más para el rango de 2.5. Yo recomiendo igualmente nunca llegar a ese límite y siempre un poquitito más abajo. Y si hacemos volumen siempre van a tender más a los 2 gramos o 1.8 gramos. Perfecto, ya tenemos nuestras calorías diarias, ya tenemos nuestros macros, ahora qué tenemos que hacer. Acá viene el tercer paso y yo les voy a dar dos opciones. La primera y la que a mí no me gusta mucho pero algunas personas la prefieren sería hacer una dieta IFIM o algo por el estilo. Que básicamente con alguna aplicación como por ejemplo MyFitnessPalm que es una de las mejores. O FatSecret que es una acá de Argentina, si es que son de Argentina que está muy buena también. Lo que tienen que hacer es entrar en la aplicación y ustedes mismos cargan sus propios datos de sus calorías y de sus macros que calcularon recién. Porque si ustedes dejan que se lo calcule la aplicación generalmente da cualquier cosa. Entonces ponen ustedes mismos sus datos y lo que tienen que hacer ahí es empezar a poner alimentos que consumen y empezar a cuadrar esos macros. Y a poquito se van a ir dando cuenta cómo convenientemente poner esos macros ahí. Para mí esto la verdad no está muy bueno porque a la larga terminás haciendo cualquier cosa y además hasta que sabes más o menos qué cantidad de macros meter, cómo meterlos y con qué alimentos es un quilombo. Ahora la segunda opción que les doy que para mí es la mejor es que ustedes distribuyan más o menos una cantidad de macros que a ustedes les parezca vayan probando a lo largo del día en cada comida. Entonces agarran, no sé, en la primera comida ponen alrededor de 20-30 gramos de proteína, no sé por decir una cosa, y ponen, no sé, 40 gramos de carbohidratos o los que tengan dependiendo de ustedes y los van dividiendo así dependiendo de qué comida quieran tener más cantidad. Y una vez que tienen eso completan los macros con diferentes opciones de comida. Por ejemplo, en el almuerzo tienen 30 gramos de proteína, bueno, ¿con cuántos gramos de, no sé, pollo que es una fuente de proteína puedo completar esos 30 gramos de proteína? El pollo tiene en 100 gramos 21 gramos de proteína y ahí haces la regla de 3 simples. Si en 100 gramos de pollo tengo 21 gramos de proteína, en 30 gramos de proteína ¿cuántos gramos de pollo tengo que meter? Hacés la regla de 3 simples y ahí te da. Y haces lo mismo con cualquier otro tipo de alimento que quieras meter, como por ejemplo carnes magras o huevos o lo que se te ocurra que sea fuente de proteínas buenas. Y haces lo mismo con los carbohidratos, como por ejemplo con el arroz, con la papa, la batata, con los fideos y con otras cosas. Lo mismo con las grasas y ahí te vas armando todo tu menú diario con distintas opciones. Eso me parece mucho más fácil porque lo armás, lo mirás y ya sabés que tenés que comer. En cambio si no en el día pasa muchas veces que no vas a llegar y vas a tener que meter una comida gigante a la noche. Además da mucho pie a que te termines abriendo esos espacios para cuadrar comidas que no tendrían que estar ahí con tus macros. Porque piensen que nuestro cuerpo más allá de necesitar combustible, necesita un combustible que sea de calidad. Y eso se nota muchísimo en el rendimiento. Imagínense un auto que le dan nafta diésel o super, una de las mejores, o le dan una nafta pedorra. Acá pasa lo mismo en nuestro cuerpo, más allá de necesitar cierta cantidad de macros y calorías, siempre va a ser muy importante cómo llenemos esa cantidad de macros y calorías. Por eso más allá de que yo creo que tiene que haber gustos, no tiene que ser algo que forme parte de todos nuestros días. Ya tenemos todo lo esencial y lo más importante para poder armar nuestro propio plan alimentario. Ahora les voy a dar algunos tips que me gustaría que tengan en cuenta. El primero de todos es que no se la compliquen en un principio, traten de ir siempre a lo básico porque están recién empezando. Y tratar de hilar fino, de buscar cosas complicadas, métodos raros, no les va a servir. Háganlo simple, háganlo básico y a poquito vayan mejorando y aprendiendo nuevas técnicas. Algo muy importante también para que puedan ir viendo y midiendo su progreso y ver también si están haciendo bien las cosas. Es que ustedes se pesen una vez por semana, muy importante que se pesen en ayunas. Y después también que se saquen fotos siempre en un mismo lugar con una misma iluminación una vez por semana de distintos ángulos. Y de esta manera semana a semana van a ir viendo su progreso y van a ir viendo si suben de peso como esperaban o bajan de peso como esperaban. O si quieren bajar de peso y están subiendo o se están manteniendo o lo que sea. Y se van a dar cuenta si están yendo bien, si tienen que ajustar alguna cosa. También tienen que tener en cuenta que es muy importante la parte del entrenamiento. Por más que tengan una dieta perfectamente planificada, si el entrenamiento es una cagada, no van a tener el progreso que están buscando. Otro consejo muy importante es que esto es prueba y error. No le van a pegar toda la primera, así que vayan probando de a poquito y vayan corrigiendo algunas cosas. Último tip y es que las verduras no las cuenten, por favor se los pido. Salvo algunas verduras en específico, como por ejemplo el choclo que tiene bastantes carbohidratos. La calabaza, todas las hortalizas, así si las tienen que contar porque si tienen algunos carbohidratos. Pero todo lo que es de hojas verdes, todo ese tipo de verduras, así que tienen muy pocas calorías realmente. No las cuenten, no se preocupen y coman la cantidad que quieran. Y es muy importante que las coman también para cubrir sus micronutrientes que son muy importantes. Bueno tigres, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo y también quería decirles que si ustedes quieren que yo les siga la alimentación, que les arme un plan alimentario específico para sus objetivos, estoy abriendo algunas plazas, algunos cupos de asesorías. Así que me mandan un mensaje directo a mi Instagram que ya se los dejé por acá, se los voy a poner de vuelta. Me hablan por ahí, me dicen que les gustaría empezar, les paso mi WhatsApp, hablamos por ahí, les comento absolutamente todo y arrancamos. Como dije, estén atentos y activen la campanita porque se va a venir dentro de poquito el video de mi dieta en volumen después de un año y les voy a mostrar como hago todo yo en la práctica para que lo puedan ver bien específico. Nos vemos en el próximo video.